De acuerdo a la estrategia montada por la Junta Central, podríamos tener los resultados finales de los comicios presidenciales la misma noche del domingo. Esperanza Ceballos, de nuestro canal Aliado, Univisión 41, conversó con el presidente del órgano electoral y nos tiene el reporte. ¿Todo listo ahora de las elecciones presidenciales y congresuales? Todo está con una expresión que hemos acuñado como Junta Central Electoral, viento en popa. El domingo, después que se cierren las votaciones a las 5 de la tarde, primer boletín con el 20% de los votos escrutados 8 y 30 de la noche. Es una cosa o la otra. O sea, si tenemos antes de las 8 y media el 20%, entonces eso se va a difundir. ¿Cree usted que con la tecnología que tiene la Junta Central Electoral tendremos los resultados finales de quién será el próximo presidente antes de la medianoche del domingo? Yo estimo, si hacemos la comparación con las elecciones municipales, ya a las 12 de la noche, el 95% de los colegios electorales estaban transmitidos. Cerca de 44 mil dominicanos están acreditados para ejercer el sufragio en Puerto Rico, donde este viernes los funcionarios de la Junta preparaban los materiales electorales. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Felipe Gómez Martínez, con la historia desde San Juan. De acuerdo con el doctor César Lozano, presidente de la Oficina de Coordinación de Logística Electoral, en Puerto Rico habrá 7 recintos ubicados en San Juan, Carolina, Canóvanas, Caguas, Toabaja y Mayagüez. Los electores podrán votar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde del domingo 19. Aquí, pues, tanto el presidente como el secretario del colegio electoral tienden a recoger el material que se va a utilizar, ¿verdad? Se verifica que está todo el material completo, en caso de que falte algo, pues entonces se suple. Según datos del consulado, la cifra oficial de dominicanos residentes en Puerto Rico e inscritos para votar se aproxima a las 44 mil personas. Aquí en Puerto Rico nosotros tenemos 7 recintos, que tuvimos un total de 76 colegios electorales. Sin embargo, el optimismo del funcionario contrasta con la percepción que tiene Sara Rosario, quien trabajará en el centro de votación ubicado en el Colegio Universitario de San Juan. Según la joven voluntaria, en Puerto Rico, los candidatos y las seccionales de los partidos han estado más activos que la Junta Central Electoral en cuanto a promover, por ejemplo, en las redes sociales, la participación en el evento electoral. Siento que en las redes sociales se pudiese fortalecer muchísimo mejor para que las personas que aún tienen algunas dudas. Los dominicanos residentes en Puerto Rico elegirán al presidente y vicepresidente de la República y a un diputado de Ultramar de la Circunscripción II, los principales candidatos presidenciales, basado en encuestas y sondeos de opinión, son el incumbente Luis Abinader Corona del Partido Revolucionario Moderno, Leonel Fernández Reina de la Fuerza del Pueblo y Abel Martínez Durán del Partido de la Liberación Dominicana. Felipe Gómez Martínez, Noticentro. De los más de 8 millones de votantes, 40,397 cumplieron la mayoría de edad en los últimos meses y votarán por primera vez, por lo que con entusiasmo y nerviosismo han buscado tutoriales en internet para saber cómo ejercer su sufragio. Linda Corto-Regal con la información. Los jóvenes estudiantes entre 19 y 20 años de comunicación social y medios digitales se sienten emocionados y a la vez nerviosos, porque por primera vez acudirán a las urnas para ser parte de la elección de los candidatos que tienen el compromiso con el ciudadano de gobernar al país por cuatro años. Es muy importante para mí como joven ejercer lo que es el primer voto, porque para exigir luego es muy importante ver progreso, que las escuelas estén bien aptas para los jóvenes. A mí me sale mucho en TikTok como que tutoriales como votar y yo lo veo todos. Daniela expresó que los jóvenes son el futuro del país y lo que le motiva a acudir a las urnas es que hayan más oportunidades. Además considera que es un deber ciudadano. Sus expectativas es que quien resulte ganador pueda ejercer una gestión de buena manera y debe de ser una persona que realmente piense en el bienestar ciudadano. Quiero formar parte de ese cambio para nuestra sociedad dominicana. Así que considero que la persona que vaya a ganar debe ser una persona que sea empática. Yo espero que hagan un buen trabajo, que sigan sus propuestas, que cumplan sus promesas, que no sean que cuando lleguen al poder ya estén, como que se olviden de todo y de todas las personas. Los tres coincidieron en que esperan todo transcurra con normalidad debido a los incidentes ocurridos. Todo se pueda realizar conforme a como es la ley y que no se pueda observar ningún tipo de caos. El mes pasado el órgano electoral a través de su Dirección Nacional de Elecciones usó en marcha la iniciativa Mi Primer Voto 2024, que consiste en la entrega de un certificado de participación emitido a favor de votantes que ejercen el sufragio por primera vez. Con nervios, emoción y mucha curiosidad manifestaron que ejercerán este domingo su derecho al voto. Linda Cortorreal, Noticias S&M.